Bien, mucha atención amigo televidente porque hay noticia de último minuto que le vamos a presentar en este momento. Germán Cabrera, el metido ha hecho un recorrido desde la calzada Roosevelt, toda la avenida Bolívar prácticamente, llegando hasta buena parte de la zona 4 de la capital guatemalteca y lamentablemente no hay servicio de energía eléctrica en este momento. Lo más complicado, lo más preocupante definitivamente es lo que está ocurriendo con los semáforos. Mucha atención si usted tiene planificado transitar por los lugares que acabo de mencionar y por este sector que estamos mostrando en este momento. Esta es la séptima avenida de la zona 1 de la capital guatemalteca, video de nuestro compañero Daniel Collín. No hay servicio de energía eléctrica y no están funcionando los semáforos, lo que podría venir a provocar accidentes de tránsito. Por favor, con mucho cuidado. Esto se está haciendo referencia y tenemos el reporte, ya lo decías bien, sobre la zona 8 y la zona 1 capitalina. Estime usted los semáforos que podrían estar instalados sobre la avenida Bolívar. Esos están prácticamente sin funcionamiento, eso tras la interrupción y fallas en el sistema de semáforos. Tú lo decías bien, Alan, hay que tomar muchísima precaución. Por supuesto, las autoridades competentes, la PMT, están sabiendo de esta situación, están realizando ya el monitoreo necesario, porque cuando fallan, cuando estamos hablando de la ciudad de Guatemala, donde el esquema prácticamente está marcado, la señalización por los semáforos, ¿se imagina usted cuántos accidentes de tránsito podrían registrarse? Porque las personas van conduciendo, no se percatan que estos están completamente apagados. Por favor, tome las debidas precauciones. Si usted tiene familiares, amigos, compañeros de trabajo, que están laborando en las respectivas zonas, zona 1 y zona 8, por favor, avísele sobre estas fallas para evitar cualquier tipo de accidentes. Buena parte de la zona 11 de la capital guatemalteca, zona 8, zona 12, zona 1 y zona 4, sin servicio de energía eléctrica. Los semáforos no funcionan, por favor, con mucho cuidado con esta noticia, con esta alerta. Vamos a la pausa.